El reto que enfrentan a diario las mujeres en la política, la vida social y económica, así como su integración como emprendedoras, fue uno de los temas que se han abordado en la octava cumbre de las Américas. Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca e hija del presidente de Estados Unidos, sostuvo varias reuniones con mujeres latinoamericanas y líderes de la empresa privada, donde anunció dos iniciativas del gobierno norteamericano para empoderar a la mujer en Latinoamérica. Griselle González tiene los detalles. En el marco de la octava cumbre de las Américas, la asesora e hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, anunció este viernes dos iniciativas para promover el empoderamiento económico de la mujer en América Latina como parte del impulso que la administración de Donald Trump desea darle al tema. En el último año hemos trabajado para asegurarnos de que las inversiones que hacemos en el gobierno de Estados Unidos empoderen a las mujeres, fomenten la estabilidad y creen oportunidades económicas en nuestro hemisferio y más allá. Es por eso que estamos lanzando una nueva iniciativa estadounidense que comprometerá 150 millones de dólares y asignará un total de 500 millones de dólares para brindarle a las mujeres en América Latina acceso al capital, empleos y oportunidades para prosperar. Queremos trabajar con nuestros socios del sector privado para reunir el capital necesario que cierre finalmente esa diferencia de género en cuanto al acceso a crédito. Como parte de su participación en la cumbre, Ivanka se reunió este jueves con un grupo de empresarias en la Bolsa de Lima y elogió su desempeño. Ivanka le dijo a las presentes que todas son realmente un testimonio del gran potencial de las mujeres en la economía cuando se les abren las puertas. Dijo que se necesitan más mujeres como las presentes y que Estados Unidos se compromete a hacer su parte para que eso ocurra y que seguirán trabajando con el sector privado y otros gobiernos para que se abran esas oportunidades. La hija del presidente Donald Trump, de 36 años de edad, se vio entusiasmada y se tomó una foto con las jóvenes invitadas al evento. El presidente de la Bolsa de Lima, Francis Tenning, y el director de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero fueron los únicos hombres que participaron. Ivanka también participó como panelista en el foro apoyando el empoderamiento económico de la mujer a través de alianzas público-privadas. Grisel González, Martín Noticias.